El día internacional del síndrome de Asperger A una persona que padece este síndrome Es compañero de profesión, es el director del semanario local La Bañeza Hoy Emilio García Ranz, que conocen todos ustedes Y vamos a hablar precisamente de esta efeméride que se celebra hoy Como además él padece este trastorno o este síndrome No sé cómo denominarlo exactamente Pues nadie mejor que para contarnos su experiencia Pero además vamos a basar la entrevista, esta que estamos ya comenzando Pues sobre un libro que acaba de ver la luz Y cuyo autor es el propio Emilio García Ranz Se llama Y sin embargo resisto Memorias de un Asperger gay Casi nada Me imagino que como ya se puede intuir en su título Es una novela autobiográfica Emilio García Ranz, director de La Bañeza Hoy Y ahora mismo autor de este libro Creo que sea tu primer libro Si me equivoco me corriges ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Hola, buenos días Mati Estás en Lo Correcto Es mi primer libro y es una novela autobiográfica Oye, lo primero ¿Cómo te dio por escribir un libro? Y sobre todo, ya una vez que decides hacerlo Que fuera autobiográfico Y sobre estos temas tan complicados y tan difíciles Pues para dar a conocer este síndrome Porque es un síndrome muy poco conocido De hecho hasta lo de Greta Thunberg La mayoría de la gente ignoraba que es el Asperger Y todavía mucha gente lo sigue ignorando Y bueno, la pandemia y la primera oleada Y el confinamiento pues tuvo mucho que ver Porque tuve mucho tiempo libre Y mira, maté dos pájaros de un tiro Bueno, es verdad que es un término Al que a lo mejor Bueno, pues si lo hemos oído Hablar en los medios Nos suena Alguien conocido Bah, ese es Asperger, ¿no? O tal Pero a lo mejor no sabemos muy bien lo que es, ¿no? Yo voy a leer la definición Y luego quiero que tú me matices Por tu experiencia Y por lo que tú has experimentado estos años Sobre lo que es el síndrome de Asperger Es un trastorno del desarrollo Que se incluye dentro del espectro autista Y que afecta la interacción social recíproca La comunicación verbal y no verbal Una resistencia para aceptar el cambio Inflexibilidad del pensamiento Así como poseer también campos de interés estrechos Y absorbentes Vamos, lo que voy a decirlo así No sé si será una definición muy acertada, Emilio Lo que viene siendo para muchos Que eres un poco un bicho raro, ¿no? Sí, es una de las cosas que me han llamado muchas veces En la bañeza La gente que no me conoce O que ignora este síndrome Pues me han tratado de tonto, loco, gilipollas O bueno, de un montón de cosas Y es un problema de interacción social Que tenemos algunas personas Bueno, se nace con él De hecho, Asperger es el nombre de Hans Asperger Por eso lleva el nombre Que es el pediatra, psiquiatra y profesor de medicina austriaco Que nació un 18 de febrero de 1906 Por eso se celebra esta onomástica este día Aunque ahora, bueno, nos llaman TEAS Que es el trastorno del espectro autista Aunque lo de la palabra trastorno No nos gusta nada porque Da a entender como que estamos locos Y lejos de la realidad Es una dificultad Nosotros lo llamamos condición Y nos hace, pues, bueno, tú me conoces personalmente Y mucha gente que me conoce Nadie se puede imaginar Que esta persona pase este síndrome Porque hay diferentes grados, aspectos y niveles Y bueno, pues yo soy TEA1 concretamente Y si no estás mucho tiempo conmigo No te das cuenta de pequeños detalles Que son los que se manifiestan en este síndrome Que has dicho en la atención Claro, es curioso porque tú ahora en el libro Del que vamos a hablar en estos minutos Describes tu infancia, tu adolescencia, tu juventud Y cómo, curiosamente No te diagnostican este síndrome de Asperger Hasta los 45 años Por lo que, claro, tú me imagino Que durante esos años de niñez De adolescencia, de juventud Había muchas cosas en tu forma de entender la vida Que no entendías, ¿no? Hasta que finalmente te han diagnosticado este síndrome Claro, correcto Así es, yo tuve una infancia Pues era el típico chaval introvertido En el colegio que no hace amigos Que se junta en una esquina, en el recreo A leer libros o hacer los deberes En vez de socializar Que es una de las cosas características de este síndrome Tenemos problemas de interacción social Hay cosas que no entendemos Bueno, básicamente tenemos intereses restringidos Y somos literales Y hay cosas que en la comunicación Bueno, la comunicación no verbal Y las bromas Si la segunda, las ironías Y estas cosas no las comprendemos Entonces, pues pasamos a ser El marginado de la clase Y muchas veces somos los que sufrimos El bullying Las burlas, mofas Risas de los compañeros Etcétera Y tú, en esos primeros años de infancia Que también los describes en el libro Me imagino que, claro Lo que es una infancia feliz Y normal No tuviste Claro, porque Yo, mira De hecho estudié periodismo Comunicación social Pues porque notaba un déficit En mí En comunicarme socialmente Y busqué algo Para suplir ese déficit Lo que pasa es que, claro En aquel entonces El autismo Básicamente no se conocía Era muy raro O sea, no se había oído hablar En España Y el Asperger todavía mucho menos De hecho, la gente Empezó a oír Hablar de Asperger Hace apenas dos años O así Que fue cuando Dije Pues yo Sobre todo A raíz de interactuar Mucho socialmente Con el periódico Cuando empezó El auge de las redes sociales El Facebook El Twitter y demás Entonces Recibí más reciprocidad De la gente Y comentarios De este tipo Que tú estás loco Eres tonto Eres gilipollas Háptelo mirar Y ahí fue cuando Dije Bueno, pues Voy a ver si estoy loco Porque es una de las cosas Unas características Que nos tomamos los Asperger Es que nos lo tomamos literal Y a mí me dijeron Varias personas A la bañeza Que estaba loco Y dije Pues mira Voy a un psicólogo Un psiquiatra A ver que me diagnostique Si es que estoy loco Para tranquilidad mía Y fue cuando Me dijo No, no Bueno Te hacen un montón de pruebas Esto es Lleva Es un diagnóstico largo Pero bueno En mi caso Era bastante evidente Y palpable Me dijeron Además fui a una Psicóloga especializada En TEA Y me dijo Tú eres un Asperger Del libro Vamos Que cumplía La mayor parte De características Y patrones Y vamos Que lo tuvo muy fácil De diagnosticar Y bueno Como bien decías Pues el libro Es una Introspectiva Analizo Pues conociendo ya Las características Porque he empezado A estudiar Y a leer Sobre el tema Del Asperger Y claro Pues eso me ha explicado A mi Todo lo que Me parecía raro Que le parecía raro A los demás Y dices Pues son Cosas normales Para la gente Que somos Asperger O sea que Yo soy una persona normal Con unas características Diferentes Pero toda la gente Más o menos Dentro de nuestro Espectro autista En la gente De Asperger Pues más o menos Es como yo Oye Dices en el libro Que el hecho De que te diagnosticara Este Este síndrome De Asperger Ese TA1 Que dio sentido A tu vida Y que te hizo comprender Toda tu Tu infancia Que transcurrió Entre dos pueblos Entre el País Vasco Y León Tu pueblo Como es Castro Calvón Como mucha gente Sabrá Y claro A partir de ahí Que hace poquito De eso Has cambiado tu forma De percibir La vida De tratar con las personas Y muchas cosas Pero claro Cuántos años No vamos a decir Perdidos Pero sufriendo A lo mejor De forma innecesaria Ahí lo has dicho Estamos sufriendo Porque claro No te entiendes A ti mismo Y no sabes Por qué eres así O por qué no te entiende La gente directamente Dices ¿Por qué la gente No me entiende? Porque todo el mundo Tendemos a pensar Que todo el mundo Es como nosotros Y claro La gente que somos Pues algo diferente Como es el caso Este mío De tener este Espectro autista Pues cuando ves Que la gente Es diferente a ti Y te sientes Fuera de Bueno De fiesto No sé cómo decírtelo Y entonces Pues hombre Está muy bien Al estar uno diagnosticado Yo me he comprendido Además somos unas personas Que recordamos Todo lo que nos hacen Nos dicen Y vivimos Porque como tenemos Muy poco relación social Somos algo obsesivos Y tenemos mucha memoria Y pensamos Todo lo que nos ha pasado Empiezas a darle vuelta A veces a las cosas Y dices Anda Pues yo hice aquello Dije aquello Tal Y justamente El síndrome de la estrés Me explica Mi forma de comportarme En aquella ocasión Que pues Para la gente Que me veía Le parecía raro O anormal Y es de lo más normal Del mundo Pues para la gente Que somos astroger Oye Pero es que encima Emilio Por si este síndrome Y este problema No es poco Precisamente Y más cuando te lo diagnostican Tarde Aunque más vale tarde Que nunca Eso también es verdad Pero encima Le añades el hecho De ser homosexual De ser gay Algo que yo no sé Si tú También descubriste Muy pronto En tu infancia En tu juventud O también fue Un poco tardío Por lo que he podido Ojear el libro Que lo tengo aquí Delante Por cierto Gracias Por regalármelo Además con dedicatoria Ya incluso Desde muy pequeño Tú sentías cosas Por los hombres Que a lo mejor No entendías muy bien Pero que ya Demostraban Que tú eras Gay ¿No? Sí bueno Tanto el Asperger Como el gay Yo estoy convencido De que se nace así O sea La gente Nacemos Es una condición Porque hay gente Que dice Que lo del Asperger Es una enfermedad Y no es una enfermedad A mí me han dicho A ver si te curas O no sé qué Como que estamos mal Y no Nacemos así Y somos Un poco diferentes Y son cosas que Bueno Lo de ser homosexual Te das cuenta Pues en la adolescencia Cuando tienes que tener Las primeras novias Y dices Pues no te sientes atraído Por el género femenino Por ejemplo En mi caso Y lo del Asperger Yo me di cuenta también A la misma edad Pero claro Como no habías oído Hablar de la palabra Porque lo de la homosexualidad Es más habitual Quieras que no Aunque estaba mal visto Y estuve en el armario Hasta que me sacaron En Facebook En redes sociales En La Bañesta Pues para criticarme Porque en la Ya sabes Cuando te ven diferente Hay gente que no Acepta ni tolera la diferencia Y se dedica a criticar Pues dije Bueno Pues ya voy a A hacerlo público Y a darlo a conocer Para que La gente Pues Pues Para que no tenga Armas para Ir contra ti Digo Mira Si lo admito Y lo reconozco Pues ya no pueden utilizarlo Para Insultarme Increparme O Que es Básicamente lo que hace Pero tú Cuando Cuando admites Tu condición sexual Cuando la Bueno Pues la aceptas Sin ningún tipo de problema Incluso Lo Lo dices ¿No? Que me imagino Que en esos años difíciles De tu juventud También porque Bueno Todo estaba mucho más Restringido Más perseguido No fue también Hasta hace unos años Claro Ya te he dicho yo Que yo lo llevaba Sobre todo Por lo De tener el periódico local Y en una ciudad Que es tan De derechas Conservadora Religiosa Como La Bañeza Dije Esto me va A ocasionar Un problema Y voy a perder Ventas Clientes Anunciantes Etcétera Porque La gente igual Nos llama Degenerados A un O etas A ver ¿Sabes? Porque hay gente Cuando no entiende Algo Diferente Hay mucha gente Que piensa Que esto es un vicio O que Yo que sé Entonces Dije No lo No lo voy a hacer Público Porque me va a ocasionar Problemas Laborales Pero bueno Al final te das cuenta Que Dices Mira No es que Haya hecho yo Una bandera De este tema Porque mucha gente No lo sabe Hasta ahora Que te estará Oyendo la entrevista Esta O que lea el libro De hecho Yo daba por sentado Que mucha gente No iba a leer el libro Ni lo va a comprar Así que no se iba a enterar De esto que estás comentando Pero Yo creo que Es un paso más Para La integridad Para la integración Quería decir Y para llegar Pues a Una normalidad Que todavía No está del todo Conseguida O que Que no O no Al menos Como se debería Vivir no es fácil Cada día Es una pequeña batalla Pero se torna más difícil Si eres un niño pequeño Que ha nacido En el seno De una familia pobre Que no tiene dinero Para celebrar su cumpleaños Ni mucho menos La navidad La gente En vez de ayudar Complica la vida A las personas Porque quiere destacar Ahí surge El gallito De turno Del colegio Que hace bullying A los más pequeños O débiles Que él Para destacar O para no ser él La víctima Del bullying Mi infancia Se complicó No solo por el acoso Escolar O vivir en un barrio Marginal De las afueras Enfrente de una estación De tren Y una fábrica contaminante Sino porque No comprendía Nada Ni a nadie El comportamiento social De los demás Me hizo sentir Como un extraterrestre Que ha aterrizado En un planeta extraño Este sentimiento Luego descubrí Que es muy habitual En las personas Que están en ese espectro Autista De Asperger Claro Esto Emilio Hace pensar En una cantidad De historias De aventuras De paranoias mentales Tuyas En tus años de juventud Cuando los sentimientos Están a flor de piel Y se va formando La personalidad de cada uno Que evidentemente Bueno pues tendrías Quizá no para escribir un libro Sino para escribir tres Pues Ahí lo has dicho Y la verdad es que Este es el primero De una trilogía Que no sé si Llegará a ver la luz Pero claro Eso depende Porque claro Yo me he visto ahora Con 500 libros en casa Y Y no sé si a alguien Le interesará Comprarlo Ni a alguien Le interesará Leer algo sobre mí Pero sí Es una vida Muy Ha dado para mucho Para escribir Un montón de cosas Y En la segunda ola Y la tercera ola De la pandemia Esta He escrito ya La segunda parte Lo que pasa es que Claro Vamos a ver Cómo funciona esta Y si Y si funciona Y se puede sacar Porque claro Editor un libro Y con una editorial A nivel español Está a nivel nacional Está Se puede pedir En la EFNAC En la Casa del Libro En el Corte Inglés Perdona por decir Marcas comerciales Y está internacionalmente O sea se puede Es una publicación A nivel Le puedes pedir Desde cualquier rincón Del mundo Porque ya está online Para solicitar Pues Ha llevado un gasto Y un Que espero yo Recuperar Por lo menos La inversión No pienso ganar dinero No lo he hecho para eso Ha sido pues Para intentar ayudar A toda la gente Que es diferente Y que sufre bullying Por su condición Homosexual O por su condición Asperger O por su condición Que sea Y sobre todo Además es que Somos dos minorías Porque Una cosa es ser Gays Que somos muy pocos Y otra encima Ser Asperger y gay Que ya lo complica Mucho más Y Y nos Sentimos Bastante solos Y excluidos Y bueno ya sabes Que lo diferente En nuestra sociedad No se acepta No se acepta Pues una Cuesta 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 Es verdad Oye Emilio El Círculo Rojo Es la editorial Y donde se puede encontrar Aquí en En la zona En la comarca En La Bañeza Creo que en la gasolinera De Castro Calvón Gasolinera Badecar Y más Está en todas las librerías De La Bañeza Y en algunas Estaciones de servicio Y en algunos Que incluso de prensa O sea que En La Bañeza No hay problema Para encontrarlo De hecho He puesto ahí Un listado Que bien has dicho Son por lo menos Ocho O diez puntos de venta O sea que Y si no lo tienen En la librería De tu barrio Pues es solicitarlo Y el librero Amablemente Hay que fomentar Del comercio local Ahora en tiempos de crisis Pues lo pedirá La editorial Y la editorial A través de la distribuidora Se lo acercará O sea A cualquier rincón de España Incluso del planeta Muy bien Pues Emilio García Ranz Periodista Director de La Bañeza Hoy Youtuber Gracias por este testimonio Y el que quiera saber más De La Bañeza De La Comarca Pues también verá reflejados Barrios Nombres Lugares Conocidos En el libro Pues que lo adquiera En alguno de esos puntos Que hemos dicho Y volveremos a repetir estos días Se llama Y sin embargo Resisto Memorias de un Asperger Gay Pues Emilio Gracias Cuídate mucho Mantén a raya Al dichoso virus Y a ver si tienes suerte Con la publicación De tu primer libro Pues gracias a ti Matías Por darnos a conocer Y enfocarte En estos dos aspectos Tan poco conocidos Y gracias a tu labor De difusión Un abrazo fuerte Cuídate Un saludo Si te gusta nuestro canal Y quieres seguir Viendo más vídeos Como estos Suscríbete Es gratis Y Youtube te avisará Cada vez que subamos un vídeo Y si te ha gustado este vídeo Dale un like Muchas gracias